El secretario de Desarrollo Rural Ramón Canovega, el delegado de la Zagarpa en la entidad Antonio Guzmán Castañeda, los directores de Azteca y Asterca, así como funcionarios federales y estatales, se reunieron por segunda ocasión con el presidente estatal del Barzón, Hugo Rangel Vargas, y Margarito Pierrotano, dirigente estatal de la UCD, para continuar con la mesa de trabajo. Los funcionarios estatales y federales, conscientes en la problemática por la que pasan los productores, dieron respuesta a uno de los planteamientos hechos por las organizaciones respecto a la comercialización de los granos y las solicitudes que entran en los programas de gobierno. Canovega recalcó que la única manera de tener certeza en los tiempos de la comercialización de los granos es sumarse a la agricultura por contrato. Antonio Guzmán, delegado de la Zagarpa, ofreció realizar reuniones regionales con esas organizaciones con el fin de informar y capacitar de una manera detallada el programa de agricultura por contrato. Tomón Montejano señaló que Azteca, en Michoacán, tiene una manera distinta de trabajar, buscando y proponiendo compradores para los granos y almacenando los mismos, buscando siempre el justo precio para los productores. Por su parte, el director de Acerca explicó detalladamente los requisitos que pueden cumplir para poder acceder al apoyo de 200 pesos que otorga el gobierno federal por tonelada de grano comercializada. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.